Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes y luz vengan al atacar. Nada tengo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidida, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán. Más un dulce amor lo tengo, que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Más sin cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino, en la prueba o tempestad, Sé que Cristo irá conmigo, que me guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán. Más un dulce amigo tengo, que mi mano sostendrá. ¡Gracias! 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 Gracias.